bueno comenzamos el día de hoy más o menos la agenda que tenemos es una pequeñita presentación que voy a hacer un poco de explicación del tema de cómo cómo funcionan las herramientas informáticas o los mecanismos que se tienen para coordinar instituciones a nivel nacional o la falta de coordinación que hay y bueno una parte importante protagonista de este día pues va a ser una persona que lamentablemente a última hora pues no no pudo estar presente ahorita porque la convocaron a reunión pero el día de ayer en la noche pues grabamos un poco la una entrevista para que alguien de primera mano que está absolutamente inmersa en este proceso de integración y desarrollo informático a nivel del sistema nacional de salud pues les pudiera contar a ustedes pudiéramos intercambiar opiniones cómo está en este momento la situación y luego pues en función del tiempo que quede pues hacemos algunas presentaciones de las que están pendientes hasta donde lleguemos ok quienes no puedan presentar por falta de tiempo y yo lo dejo a su voluntad pues si nos queda tiempo después del examen el próximo sábado pues hacemos terminamos las presentaciones pero no es digamos obligatorio hacer la presentación en función del tiempo que tengamos alguna duda con eso no bueno en el sistema nacional de salud lo han llamado de muchas maneras pero al final de cuentas son unas cuantas instituciones que se dedican a la salud pública en nuestro país y también el sector privado y debería o por lo menos consideraríamos que debería producirse algún tipo de integración o de trabajo colaborativo más allá del discurso porque obviamente para hablar todos todos el mundo es muy bueno verdad y y en fin yo he escuchado escuché ahora ya no tanto porque no estoy dentro del tema pero cuando estaba allí trabajando en el ministerio nuestras autoridades se pasaban el día voy a decirlo de una manera quizá un poco corriente verdad pero se llenaban mucho la boca de esfuerzos que supuestamente se estaban haciendo etcétera pero en la práctica eso brillaba más bien por su ausencia no es fácil tampoco es que estuviera esté diciendo yo que eso fuera cosa de un día para otro verdad pero en mi opinión había más postureo más planteamiento abstracto y visión de una integración a nivel del sector de salud que una realidad verdad y se parecía mucho en realidad a esto que estoy mostrando en ese GIF todas las instituciones tienen su propia misión procuran llevar a sus pacientes a la mejor atención posible dentro de las circunstancias que se tienen desde el punto de vista de su contexto económico de cultura organizacional de recursos infraestructura etcétera y debería haber algún tipo de orden entre entre ellas si todos deberían intentar colaborar para que esa atención o que obviamente entre instituciones del sector público y también del privado producen intercambio en este caso de normalmente de pacientes y también de datos a nivel estadístico pues fuera ordenado no fueron un absoluto enredo como el que estamos viendo verdad entonces prácticamente todos los gobiernos empiezan con con muy buenas intenciones como les explicaba verdad muy una visión integradora y demás pero luego a la hora de afrontar eso en la práctica son muchas actividades las que hay que acometer y se tienen que aterrizar ok no no se pueden dejar solo así en el aire básicamente son dos dos temas verdad los que eventualmente tendría que materializarse que tendrían que materializarse para que se logre realmente una integración a nivel del sistema nacional de salud por un lado la parte de los datos en general para poder tomar decisiones a nivel nacional reales de hecho yo estuve presente y creo que todavía me temo que sigue siendo como nuestras autoridades en las memorias de labores no es que yo me estoy inventando las cosas en las propias memorias de labores muchas veces se asume como una aproximación razonable que los datos que se producen entre el ministerio de salud y el instituto salvadoreño del seguro social son suficientemente representativos de la realidad de la salud a nivel nacional considerando el número de pacientes que se atienden entre ambas instituciones pero si bien estamos claros que eso implica pues que si efectivamente a lo mejor estamos hablando de un 85% de la población atendida podríamos extrapolar esa información para decir que esa es la realidad del salvador desde el punto de vista de la incidencia de algún tipo de morbilidad y demás no es la totalidad de ninguna manera o sea que hay una deficiencia importante y por supuesto eso es desde el punto de vista de los datos estadísticos de la epidemiología y demás pero desde el punto de vista de la atención que reciben las personas ya a nivel individual todos y todas sabemos que hay un flujo de pacientes entre el seguro entre el ministerio del ministerio del seguro del israel ministerio porque bueno nuestra realidad es así fragmentada y eso es otro de los puntos que desde siempre se ha intentado resolver esa fragmentación tanto vertical como horizontal que se tiene el sistema nacional de salud y como eso afecta como impacta en la atención sanitaria que se recibe desde el punto de vista de las propias personas que van de una institución a la otra y que y que bueno de alguna manera tienen que ir ellas y su información lo que es lo que de alguna manera ha producido en la atención que sean recibir que se ha recibido anteriormente para poder tener una mejor atención en el futuro y bueno en mi opinión expuesto anteriormente es que no nos podemos engañar mucho o sea por más palabrería y más discurso de cara a la galería que las autoridades políticas tomadores de decisiones puedan tener yo considero que se falta mucho que falta mucho mucho aún se han dado pasos importantes en ese sentido pero me temo que que es bastante lo que lo que está pendiente esa es un poco mi opinión pero yo quiero abrir un por lo menos un minutito o dos el micrófono por si ustedes tienen alguna impresión sobre eso ya sea una opinión o conocimiento sobre los avances que se hayan podido tener tienen alguna alguna idea alguna opinión sobre el particular de esta integración entre instituciones bueno que quiera opinar sobre eso o están completamente de acuerdo conmigo bueno lo personal yo sí estoy de acuerdo con usted y lo que también es cierto es que se han hecho muchos esfuerzos por por lograr verdad que se pueda dar una verdadera coordinación entre todos los los que conforman el sistema nacional integrado de salud pero si bien es cierto nosotros analizamos en la práctica es una cuestión que integridad estamos bien lejos de poder decir que de verdad estamos integrados y yo creo que es un tema que hemos venido discutiendo a lo largo de las asignaturas porque tiene relación con los diferentes ópticas entonces nosotros siempre decimos por ejemplo una persona que lleva su control en una unidad de salud que es el primer nivel de atención que hacen todos sus exámenes llega al segundo nivel y le vuelven a hacer todos sus exámenes como que si lo que hicieron en el nivel anterior no contó no importó o no sirve incluso hasta lo dicen a veces no es que el primer nivel de atención no hombre verdad ni saben que hacen entonces la verdad es que como bien no nos podemos engañar han habido esfuerzos si hay cosas que se han trabajado pero de hablar de que estamos integrados si estamos un poquito lejos ya en la realidad bueno eso de hecho no solamente pasa entre niveles de atención yo 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 pude ver por ejemplo como una persona menor de edad el niño atendido en el blum con su expediente en el hospital nacional de niños benjamín blum de repente cumplía 13 años y tenía un accidente iba a ser atendido de emergencia en el rosales y estando los dos hospitales en la misma calle literal 25 avenida norte era como como si fueran islas completamente diferentes y a la persona había que hacerle absolutamente toda la batería de pruebas como tú bien has expuesto o sea que dentro de la propia de la misma institución realmente ahí había porque creo que se ha avanzado un poquito en ese sentido graves deficiencias desde el punto de vista de integración y de compartición de datos para poder atender adecuadamente a las personas hay un punto importante sobre todo y por eso lo estamos discutiendo en esta asignatura no es porque a mí me da la gana de retomar un tema que como bien exponías es casi como un punto permanente de discusión en todas las materias de la maestría porque es una maestría en salud pública y obviamente esto afecta muchísimo el tema de la informática en ese en ese esfuerzo integrador yo creo que a nadie en este momento se le ocurriría pensar en una integración que no tuviera las tecnologías de información y comunicaciones como herramienta indispensable de esa integración o sea le pongo un ejemplo voy a utilizar el mismo caso que no es hipotético tristemente de esa persona que pasa de un hospital de tercer nivel a otro hospital de tercer nivel a nadie se le ocurriría ir a pedir físicamente el expediente de un hospital al otro eso no no es viable desde el punto de vista logístico ni tampoco económicamente así que que sale más fácil repetir toda la batería de pruebas y pensar que es una persona nueva y tirar un poco de la memoria que pueda tener la propia persona o sus familiares verdad así que de alguna manera toda esta habilitación o toda la habilitación de la integración tiene que producirse indispensablemente a partir del uso de herramientas informáticas de redes de comunicaciones y demás entonces esto tiene dos como dos aristas importantes que es muy importante que ustedes conozcan la primera la estadística ok esa integración de datos para poder tomar decisiones al más alto nivel de salud pública y no solamente de salud pública sino de todos los otros elementos sociales incluso culturales que pueda tener en el que el gobierno el estado tiene responsabilidad se hace mediante la transferencia de datos en sus instituciones y el marco legal actualmente en ausencia de una ley de protección de datos personales es la ley de acceso a información pública ok particularmente el artículo 34 y bueno normal en lo que es bastante normal lo habitual que entre instituciones se compartan datos agrupados es decir ya estadísticas ok cantidades en cantidades de personas segregadas por género sexo o etcétera verdad cualquier cantidad de variables que aún se le ocurran pero también hay un cierto tráfico de datos individuales que pueden estar anonimizados o no y esto lo discutíamos creo que lo se lo comenté a ustedes cuando vimos el tema de la normativa que de alguna manera acompañaba el tema de uso de informática en el ámbito de la salud y es que hay un inciso el inciso b del artículo 34 de la ley de acceso a información pública que permite que los datos personales puedan ser transferidos de una institución a otra siempre y cuando esa transmisión se destine y es una fórmula realmente abstracta que da lugar a muchas interpretaciones y dice así que es que se destinen al ejercicio de sus facultades o sea que la información que se transmite eventualmente del ministerio de salud por ejemplo en el caso del registro único de beneficiarios o RUP o sea de personas beneficiarias que tenía la secretaria técnica de la presidencia se transmitía información de la ficha familiar así a lo pelado pues bueno supuestamente la secretaria técnica de la presidencia de la gestión a las gestiones anteriores usaba esos datos para asignar o conceder o revocar subsidios que se daban a las familias las familias más pobres entonces supuestamente ambas instituciones el ministerio de salud recogía esos datos para poder proveer una atención sanitaria adecuada o por lo menos para poder disponer de esa información a la hora de tomar una decisión clínica y la secretaria técnica de la presidencia que es la responsable de otorgar adecuadamente un subsidio en función de las características o de las necesidades de la familia ambas instituciones estaban trabajando en el marco de sus funciones y por tanto esa transferencia de información personal sin consentimiento estaba habilitada esa es una interpretación con la que yo personalmente no estoy de acuerdo ok pero los abogados de ambas instituciones si consideraban que eso era perfectamente viable que tú podías agarrar información de la ficha familiar y usarla para darle un subsidio a una persona en función de lo que hubieran dicho le hubieran dicho a un promotor de salud eso para mi gusto es muy peligroso ok pero eso es como les digo una interpretación muy personal por cierto que había otros abogados también del gobierno particularmente los de casa presidencial asesoría jurídica de casa presidencial de la gestión anterior que no estaban absoluto de acuerdo con eso y sin embargo se transfería la información ok o sea que ahí bueno aquí no hay profesionales del derecho en esta asignatura pero realmente tú le preguntas a un abogado te va a dar su versión de las cosas y le preguntas a otro te va a dar otra completamente distinta o sea ahí realmente es bien difícil ponerse de acuerdo con textos que están escritos de manera tan ambigua ok yo les recomiendo les solicito que por favor que abran la ley y que vean ese articulito y luego Carlos hola bueno no sé si vendrá el caso también pero en el caso de la digamos información de algún paciente o es legal eso de que vaya por ejemplo los internos se pasen información de los pacientes o resultados de exámenes y todo eso entre ellos a ver si son personas que están atendiendo al paciente el paciente de manera implícita ha dado su consentimiento para que la información que consta en el expediente clínico esté a disposición de todas las personas que le provean atención sanitaria en el momento en que tú te abocas a un establecimiento sanitario y pides que te atiendan un problema de salud implícitamente estás dando ese consentimiento ahora eso es algo que es perfectamente admisible pero lo que no es admisible es que una persona tercera que no está atendiéndote que no tiene ningún tipo de relación con ese proceso administrativo formal de la atención de la salud que una persona recibe conozca cualquier detalle sobre esa atención y mucho menos que la vaya a divulgar ok, está bien sí, porque sí, porque conozco a muchos, digamos, internos que se pasan la información de los pacientes resultados de exámenes ya que ahora con el WhatsApp ya hasta grupos tienen y se pasan ¿y qué hacemos con esto? o mira, yo tengo a este paciente con esta sintomatología o ¿qué me puedes ayudar en cuanto al diagnóstico? entonces eso existe ahora, el problema es que ahí no existe un vínculo formal en esa atención con esa otra persona a la que le estás haciendo una petición de apoyo al final el que queda vinculado en el expediente a esa atención pues es quien hace la solicitud de ayuda y los otros que reciben esos datos personales pues eventualmente no están autorizados para ello o sea tendrían que esa digamos que todos esos datos esa información que se les envía por cualquier medio correo electrónico WhatsApp no importa cuál tendría que estar totalmente anónima ajá ajá totalmente anónima porque después ese ese WhatsApp que se recibe acaba siendo eso suele pasar sobre todo con personalidades que tienen algún tipo de visibilidad pública de repente esa persona es atendida en algún lugar alguien fuga esa información de que periquito periquita está siendo atendido por X o Y cosa que no es precisamente algo muy que digamos que es algo vergonzosito y eso acaba siendo divulgado en una red social se acaba siendo viral y ahí es donde la cosa empieza a ponerse bien fea porque esa persona que ha visto sus datos personales expuestos perfectamente puede denunciar penalmente por la ley de delitos informáticos y también por violación a la ley de acceso a información pública porque no hay ley de protección de datos personales a las personas y a la institución ajá muy bien así que deberían cuidarse mucho en ese sentido pero claro normalmente ese tipo de tráfico de datos se hace con personas con las que tú tienes mucha confianza quizá y se hace bajo una especie de acuerdo o pacto de confidencialidad pero no es legal hay que tener mucho cuidado con eso y a nivel institucional que es lo que lo último que pongo en esta diapositiva eso eso normalmente es imprescindible o sea uno tiene que que poder dar o tener acceso a datos de tu historial para poder darte la mejor atención posible el punto o de alguna manera el amparo que existe desde el punto de vista legal está en la misma ley de acceso a información pública en el artículo 33 eso está habilitado si y solo si existe consentimiento de la persona atendida ya puede ser explícito y de hecho en muchas ocasiones pues a las personas se les hacen firmar consentimientos de acceso a su información o implícito se da por sentado que cuando una persona como te comentaba verdad que cuando una persona accede a un servicio sanitario público o privado está dando implícitamente acceso a los profesionales de la salud que van a atenderle a acceder a su información desde el momento en el que te presentas en el establecimiento hasta que salís te dan de alta entonces en ese aspecto pues que todo queda legalmente marcado en ese artículo de la ley de acceso a información pública yo esperaría de hecho que en la ley de protección de datos personales que algún momento no sé cuándo ahora mismo quizá eso ha pasado completamente a otro a otro nivel muy mínimo verdad de importancia desde el punto de vista del orden que la asamblea legislativa y el órgano ejecutivo eventualmente tienen desde el punto de vista de impulso de ley pero cuando cuando se presente y se apruebe esa ley de protección de datos personales esto va a quedar verdaderamente claro y habrá una definición mucho más específica de las consecuencias que tendrá ese tipo de mal uso de información de datos confidenciales hablemos un poquillo de la evolución que ha habido de los mecanismos que las instituciones han tenido a su disposición para poder integrarse la primera digamos hablemos de una era antes de internet y otra era después de internet ok porque el hecho de que las telecomunicaciones sean las que son hoy en día cambió radicalmente todo en este aspecto pero todo 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 al principio definitivamente y probablemente ustedes alguno que a lo mejor quizá conoció muchos de los formatos preimpresos o sea registros diarios de consulta las hojas de notificación obligatoria algunos otros papelería dedicada para determinadas enfermedades y demás como VIH tuberculosis y demás las pesetas de TV los FBIH de VIH y así todos los formatos estos que prácticamente empapelaban así literalmente los los escritorios de los doctores y las doctoras al final no tenían más remedio que ser digitados en algún lugar o sea no se le hacía a las personas supuestamente escribir por gusto todos esos formularios gastar su tiempo su concentración a la hora de dar atención a un paciente para rellenar todo ese montón de papeles y bueno alguien lo digitaba y se metía en un sistema pero antes de llegar a los sistemas lo único que había era enviarlos por fax a la DBS así funcionaba la cosa o incluso se enviaban de manera física porque había muchos lugares donde no había red entonces se mandaban en físico iba la gente con una USB cuando aparecieron las USB o con disquets antes de las USB con CDs y guardaban la información y se las llevaban para el ministerio así funcionaba la integración de datos estadísticos imagínense que cosa ahora mismo lo vemos como wow estaban en la edad de piedra pero eso era así hasta el 2008 2008-2009 terrible terrible en otras ocasiones pues se utilizaban aplicaciones de escritorio como les cuento ahí verdad muchas hojas de cálculo llenas de macros y pura transferencia pues en soportes externos verdad en extraíbles magnéticos bisquets ópticos como CDs o electrónicos como USB y bueno pues la persona que los llevaba y los traía era el que era responsable de su custodia ni más ni menos ahora ya cuando hubo un poquito más de conexión verdad entre las diferentes instancias que enviaban o producían esa información consolidada pues ya se podía mandar por correo electrónico y estamos hablando del año 2009 o así más o menos que las cosas ya empezaban a ser un poquito más dinámicas verdad más eficientes desde el punto de vista del esfuerzo que costaba transferir estos datos muchas de las instituciones digamos multinacionales o multilaterales como la OPS y otras utilizaron durante algún tiempo repositorios de archivos remotos lo que ahorita conocemos como la nube que lo vimos hace poquito verdad pero entonces eran repositorios donde uno subía los datos los archivos eso por ejemplo funcionaba en el sistema de información perinatal se mandaba esa información de esa manera o incluso aunque no tiene que ver directamente con la salud pero sí de alguna manera las instituciones de salud pública dependen de eso por lo menos el ministerio y el IRRI y el COSAM el SAFI que es el sistema de hacienda sistema de administración financiera como se llama ya lo abreviamos SAFI utiliza un FTP para subir un montón de archivos utilizaba no sé cómo estarán ahora realmente entonces ese mecanismo y eso duró todavía probablemente dura así que no es que haya dejado de ser utilizado ese tipo de forma de envío luego ya digamos que por el año 2010 2011 con la explosión y la facilidad que había entre comillas porque sencillo no es pero sí era muchísimo más asequible económicamente construir un sistema web donde todo el mundo a través de internet pudiera digitar directamente la información que se iba produciendo pues ahí aparece o se digamos se estandariza el uso del sistema de biomortalidad web o el VGP y otra serie de sistemas o media y demás que permitían pues el ingreso digamos distribuido de diferentes lugares y por supuesto para poder tener un dato concreto en un momento en el tiempo pues lo que se establecía eran fechas de cierre entonces toda la gente tenía que meter la información de la semana epidemiológica X hasta el día martes de la semana siguiente por decirlo así y de esa manera pues había un acceso todavía no oportuno y mucho y nada en absoluto en tiempo real o sea todo eso eran siempre tras bases de información manuscrita y redigitada verdad pero por lo menos ya se podía acceder a la información digamos en el plazo de una semana antes eran meses bueno yo me acuerdo que la DBS tenía a veces un rezago de tres meses perfectamente en la información y se apuraban más cuando iba llegando el momento de hacer la memoria de labores pero mientras tanto la gente pues obviamente estaba súper saturada desde el punto de estar administrativo ya a partir del 2014 2015 las cosas mejoraron muchísimo muchísimo porque bueno pues las tecnologías móviles llegaron a ser lo que son hoy en día verdad desde el 2015 hasta ahora las cosas no han cambiado mucho en ese sentido tenemos súper teléfonos que son computadoras poderosísimas pero funcionan exactamente igual que los del 2015 con acceso a internet y demás entonces ahí se pusieron de moda y la verdad es que fueron toda una revolución para bien las aplicaciones de telefonía celular o de tabletas y bueno pues si había internet que chivo verdad porque la información que yo iba metiendo en la tablet pues de una vez iba cayendo ya en el servidor y entonces quedaba disponible tanto para el equipo local que estaba recogiendo para tomar sus propias decisiones como a nivel departamental o nivel regional y nacional pero si no había internet que era bastante frecuente y sigue siendo bastante frecuente pues al final lo que se desarrollaban eran procesos en los que bueno pues las tabletas se tenían que llevar a un lugar donde hubiera un punto de acceso inalámbrico y ahí se conectaban hacían su integración verdad o su transferencia de datos y se hacía la integración de la información a nivel nacional ok entonces eso funcionó con su archivo y por último o la otra tecnología que ha permitido que estas cosas pues se mejoraran ya de manera hoy sí tiempo real instantáneo pues son los web services que no son más que aplicaciones que hablan entre sí sin requerir ningún tipo de pasarela humana o de ser vivo ahí presente viendo cómo hace para que se autorice la información de un lado al otro sino que se hace una preautorización ok ejemplos de ese tipo de transferencia automática pues se han producido o se produjeron entre el CIAP que es el expediente clínico electrónico del Ministerio de Salud y el RNPN para la consulta del DUI esto mismo este no igual pero también tenía un acceso el seguro social para este para este mismo acceso a los datos del DUI y bueno el seguro le costó mucho porque fueron los primeros que tuvieron acceso y no les proporcionaron un web service sino que una aplicación creo que en la entrevista que tenemos con Sonia que ahora vamos a hablar hablamos un poquito de eso y la otra pues esa pasarela que yo les he contado anteriormente entre las aplicaciones de ficha familiar y la del registro único de participantes de la Secretaría Técnica y Planificación de la Presidencia el RUP esa información totalmente se iba por web services ahí no había nadie llevando CDs ni USB para ningún lado ni mandando correos electrónicos ok eso realmente cambió ha cambiado mucho y en este momento en el presente ya existen bases de datos integradas a través de web services entre algunas de las instituciones del sector nacional de salud ok lo que vamos a ver a continuación actualmente pues lo ideal es ver un poquito con Sonia verdad que la vamos a presentar ahorita pues un poquito como está el panorama y bueno la lástima es que no está no va a estar presente para que ustedes le puedan hacer preguntas pero si a alguien le surge alguna inquietud o algún comentario con mucho gusto yo se lo hago llegar ok voy a poner el video que grabé anoche alguna pregunta alguna algo que les interese hablar antes del video yo quizás solo decir de que es bien bonito todo lo como ha ido avanzando esto de la tecnología pero si nosotros vemos el futuro esto va a quedar desfasado y que otras cosas nuevas vienen porque la tecnología bueno va avanzando se va innovando todo va mejorando entonces ya esto puede quedar desfasado y seguir mejorando todas estas tecnologías quién sabe en el futuro cómo va a ser igual trae sus ventajas y sus desventajas a nivel de la salud también porque antes no teníamos tanto tiempo en la computadora eso bueno afecta los ojos afecta la cabeza la salud verdad todas las personas incluso los niños más ahora que las clases son virtuales un montón de niños verdad que exhaustos también de estar en la pantalla entonces eso es parte también es como una desventaja verdad que presenta también la tecnología si bueno yo desde luego no estoy de acuerdo con el uso bueno ha sido irremediable por el tema de la pandemia y por la salud de la gente pero para el aprendizaje quizá a nuestro nivel y a nivel de maestría es perfectamente posible utilizar tecnologías como esta verdad de videoconferencias para poder transmitir conocimientos pero sinceramente no es lo mismo para menores de edad que están recibiendo educación básica no es sustituible porque somos seres humanos nosotros no venimos con un chip en la cabeza con interfaces que nos permitan aceptar o digamos comprender cosas si no nos las cuenta otro ser humano en presencia directa nuestros sentidos no están preparados para sobre todo para personas menores de edad para aprender de la misma manera por mucho que se diga no son equivalentes y desde el punto de vista de salud pues sí yo no creo que haya muchas muchas más revoluciones desde el punto de vista de las tecnologías que se puedan utilizar para digamos integrar información o compartir información entre las instituciones que las que ya tenemos mejorará mucho la velocidad mejorará mucho digamos el tiempo de acceso verdad a la información porque las redes serán mucho más rápidas sobre todo en el caso de la salud lo más importante lo va a decir Sonia ahora es lograr la conectividad plena de todos los establecimientos ok si eso se logra las cosas van a cambiar muchísimo pero lo que son propiamente las tecnologías que se van a utilizar quizá falta mucho mucho tiempo para que haya una tecnología verdaderamente que irrumpa de manera tan tan radical como como pudo irrumpir el internet verdad la comunicación entre diferentes lugares del mundo y la tele la tecnología móvil no creo que haya algo así por lo menos a corto o medio plazo veamos el video me confirman que lo escuchan bien por favor bueno buenas noches Sonia te presento a los compañeros compañeros compañeras Sonia Maribel y Ana fue jefa de sistemas de información en la de TIC durante muchos años ¿verdad? ¿cuántos años estuviste como jefatura? desde el 2006 hasta el 2019 y ahora ¿en qué puesto estás? ¿cuál es tu función en el gobierno actual? bueno actualmente estoy conformando parte del equipo de expediente clínico electrónico somos un equipo que estamos trabajando para este tema y en sí para la transformación digital en salud así que apoyando a todo el equipo muy bien muchísimas gracias por aceptar la invitación aunque no pueda ser en directo que hubiera sido lo más chivo pero no importa lo que tenemos que hablar creo que podemos grabarlo así que súper bien bueno quería preguntarte algunas cosas obviamente yo fui tu compañero de trabajo durante todos esos años ¿verdad? del 2010 al 2019 y algunas cosas las sé pero definitivamente tu apoyo es muy valioso sobre todo para saber cómo han ido evolucionando las cosas después del 2019 sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de herramientas obviamente dedicadas a la salud pública y qué perspectivas hay a largo plazo ¿verdad? pero para digamos para ambientar un poquito eso para justificar ese futuro ese presente y ese futuro sí me gustaría preguntarte algunas cosillas de cómo estaban las cosas porque de hecho tú trabajabas en el Ministerio de Salud en esa posición incluso antes de los dos gobiernos del FMLN y conocías un poco el desarrollo informático que había en aquel entonces ¿verdad? que si bien era muy incipiente pues se tenían muy buenas intenciones y mucho de ese trabajo se pudo aprovechar definitivamente entonces no sé si nos puedes contar un poco cómo estaba el tema informático antes del 2009 pues había muy poca informatización prácticamente todo era en papel máquinas de escribir porque ya a la fecha nos acordamos casi como que se escribía en máquinas son muy pocos los los tarjeteros índices los tarjeteros índices y todo dejado a mano solamente teníamos los hospitales especializados Blum maternidad que tenían cierto grado de informatización ¿verdad? por ser hospitales especializados y que pues hay apoyo para estos hospitales teníamos también el hospital de Sonsonate con un sistema similar digamos algo parecido a expediente clínico electrónico también muy básico ¿verdad? pero funcional para ese tiempo y prácticamente hasta hasta ahí Rosales ¿verdad? Rosales en el 2007 fue que comenzaron con el SIAP se empezó en el proceso de porque porque todo el mundo quería un sistema de apoyo a la gestión hospitalaria ¿verdad? un sistema donde pudiéramos recoger toda la información del paciente entonces estuvimos reunidos varios informáticos de hospitales de nivel central entonces para ver ese tema y a través de un proyecto de reconstrucción de hospitales en verdad eso se nació con RESA nació con RESA entonces ahí se contrataron cuatro informáticos desarrolladores y se empezó el proceso de análisis de requerimientos y el proceso ya de desarrollo del sistema entonces teníamos el hospital Rosales ya digamos semi automatizado que costó la transición siempre de papel a lo automatizado pues es un paradigma que hay que hay que romper nos costó bastante pero pero si logramos la consulta externa del gran hospital Rosales con mucho menudo logro sobre todo con los personajes que trabajan en dicha consulta externa nada más y nada menos no fuimos por el hospital más complejo donde los médicos más grandecitos que son más claro pero y contestatarios pero hoy da gusto ver el hospital trabajando y los médicos pues que no se pueden quedar sin energía o sin sistema porque ah no ya no ya no hay vuelta atrás definitivamente en el seguro verdad que yo creo que en aquel momento todavía o sea toda la parte administrativa la tenían obviamente informatizada con SAP y fue cuando empezaron con el tema de informatizar la farmacia y las citas creo pero desde el punto de vista del expediente clínico creo que tardaron bastante más verdad si tardaron un poquito más porque aún en las creo que fue la segunda gestión que empezamos a ver que visitamos nosotros el hospital seguro contigo entonces y ya empezamos a ver que ya empezaban pues con el tema de expediente clínico electrónico verdad si si yo me acuerdo de aquella reunión que tuvimos que estaba el que fue director de informática de CAPRES te acordas y José Pedro y José Pedro correcto y les enseñamos lo que teníamos del CIAP y ellos estaban en eso pero ya fue en la segunda gestión sí fue en la segunda gestión sí pero aquí estábamos en ese entonces y bueno en aquel momento porque de alguna manera lo que nos interesa más explorar para expediente clínico electrónico vamos a tener una jornada dedicada de lleno pero en esta jornada en esta semana lo que nos interesa es intentar comprender hasta qué punto se hicieron algunos procesos o algunos intentos de integrar el sistema nacional de salud desde el punto de vista de los datos y de la toma de decisiones había algún tipo de esfuerzo de coordinación interinstitucional para que pudiera haber una visión supra institucional si se inició vigilancia epidemiológica y estadística del ministerio y seguro son los que han llevado pues el liderazgo de esto porque se tenían que dar datos a nivel país tenía desagregado los datos del ministerio los datos de digest los datos de seguro social entonces trabajaron ellos con mesas así interinstitucional los formularios estandarizaron varios formularios en cuanto a la vigilancia epidemiológica las estadísticas vitales de nacimiento de funciones todo el tema de VIH también se trabajó para que fueran los formatos de entrada de datos pues fueran estándar fue una una tarea titánica no estuve en eso pero sí me di me di cuenta como estadística y epidemiología trabajaron muy fuerte en ese en ese tema entonces fue un buen logro fue un buen logro porque también se desarrolló en ese momento ya algunos sistemas para recoger una vez que tenían ya los formatos homologados y que todo el sector salud iba a utilizar ese formato pues ya se empezaron a desarrollar los sistemas el sistema de morbi-mortalidad para registrar todo lo que son las consultas los egresos hospitalarios todas las estadísticas capitales el sistema de vigilancia epidemiológica en Pijepes para el Pijepes ya es del año 2012 ¿verdad? sí 2011-2012 también el sistema de VIH ajá el Sumeve mira ahora que dice Sumeve VIH por ahí siempre estaban pululando los organismos multilaterales y particularmente ONGs ¿verdad? por ejemplo en el caso del Sumeve Fondo Global que siempre ha puesto un montón de plata encima de la mesa y un poco la crítica que incluso desde el punto de vista político tenían las autoridades era siempre que la visión verticalista que esas instituciones se encargaban o cuidaban mucho sus propias necesidades pero nada más en ese sentido la experiencia yo creo que fue un poco por ahí ¿verdad? no ellos no 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 hasta que no se puso un poquito de orden siempre tiraban un poco el agua a su molino sí porque como el fondo era específicamente para esos temas ¿verdad? entonces decían no eso es para fondo global para el tema de VIH y se va a destinar solo a VIH aunque hayan otras necesidades en el ministerio era tanto que yo recuerdo que cuando llegaban computadoras las computadoras se utilizaban para VIH o para tuberculosis pero no las podía utilizar nadie más en el establecimiento quedaban reservadas imagínate quedaban reservadísimas para eso todo eso se fue cambiando ya en la gestión cuando ya se creó la DETIC porque trabajamos contigo pues para hacer conciencia a estos organismos internacionales hasta que sí a algunos les gustó a otros ¿no? sí pero se logró se logró bastante porque a la fecha estos organismos siempre estos fondos siempre están viendo ya no específicamente solo VIH VIH malaria TV pero pero ya se va a todo a todas las unidades de salud con los hospitales entonces ya vamos ampliando toda la población beneficiada bueno ya nos metimos en las gestiones 2009-2019 sí bueno obviamente que fondo global sí ha colaborado mucho igual los fondos que venían de préstamos también siempre intentaron impulsar una visión integral del desarrollo informático otras instituciones bastante renombradas como la OPS justo lo contrario ¿verdad? intentaron torpedear todo lo que pudieron mientras no estuvieran ellos en la foto eso siempre fue y defender sus iniciativas previas sí creo que fue toda una transición pues lo que decíamos así como también al personal de salud médico enfermera que es respuesta también todo todo este tema de transformación digital ha sido todo un proceso correcto porque también teníamos si te recuerdas el apoyo de 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 sí de CDC ajá del CDC Atlanta para los sitios sentinelas era verdad para los sitios sentinelas de ITS todavía me acuerdo de no ser tan bruto entonces ellos ya llevaban sus hojas de cálculo y que solamente se iba a trabajar en los sitios sentinelas con esos hojas o con un sistema ya le vendimos la idea de que no que todo eso tiene que ir dentro de expediente clínico electrónico costó un poco pero encendieron y nos apoyaron bastante en el tema también de desarrollo y a la fecha pues todavía están ahí las clínicas de ITS que se trabajaron siempre dentro del expediente clínico pero de todas maneras obviamente que digamos al principio mucho antes de que nosotros pudiéramos llevar el tema del expediente clínico electrónico al estado al que queríamos llevarlo como protagonista un poco o corazón del sistema único de información en salud digamos que la primera evolución de los sistemas primer impulso iba más por el lado de los sistemas de vigilancia sanitaria es ahí donde creo quizás se produjo la primera integración de datos de las diferentes instituciones probablemente en el Vigepes si en Vigepes encima porque estaba ya seguro social bienestar magisterial nosotros como ministerio y a todo mundo dentro de un mismo sistema centralizado ingresando los datos para tener ya las estadísticas el cumplimiento de los indicadores de datos ya como país muy importante tanto en el CIMO como en en Vigepes y en CIMO estaba estadística vital integrada ¿verdad? pero mortalidad no si eso fue eso se hizo después despuésito pero no pero eso se quedó siempre solo para nosotros como ministerio de salud correcto bueno luego ya le metimos al expediente clínico electrónico que por supuesto es un esfuerzo que ya sabíamos que iba a ir a muy largo plazo y que además nos frustró un montón por falta de recursos ¿verdad? sobre todo en la segunda gestión pero bueno ahora después si eso hablamos de cómo están ahora que se esperaría que hubieran hecho un avance importante sobre todo contando con un poquito más de apoyo desde el punto de vista de la bueno la estrategia que tenían los que tuvieron los dos gobiernos de la FMLN siempre se llamó reforma de salud ¿verdad? ese fue su esa era la visión y bueno pues se definieron varios ejes de los cuales entre los cuales uno era el sistema único de información y salud pero el primer eje desde el punto de vista de la organización asistencial de los servicios de salud eran las redes integrales e integradas de servicios de salud bravas que les gustaban mucho los nombrecitos rimbombantes en la segunda gestión particularmente a la doctora Violeta Menjibar se le ocurrió una estupenda idea que se llamaba observatorio de la reforma de salud y ahí no sé yo los recuerdos que tengo es que prácticamente desde el punto de vista de la integración informática en la práctica no se puede hacer mucho pero desde el punto de vista ya de coordinación interinstitucional sí creo que avanzamos un poquito ¿verdad? sí con el observatorio estaban también todas las las instituciones del doctor salud abonando los datos sobre todo de recursos humanos porque el observatorio de recursos humanos correcto yo me acuerdo que se hizo una cosa que se llamaba la hoja de ruta ¿te acuerdas que apoyaba la OPS? fue de las poquitas cosas que la OPS apoyó un par de tallercillos ahí para hacer la hoja de ruta y ahí nos reunimos con Fosalud esa era para la integración del sector salud a través de los sistemas de información y ahí nos reunimos con Fosalud el ISRI el Seguro Social el Bienestar Magisterial y COSAM también sí a mí a mí lo que yo obviamente saco de aquellos que se quedó mucho un papel mojado perdón pero me da la impresión o sea eran hicimos una serie de peticiones y de sobre todo por pensando en las instituciones más todavía más pobres que el Ministerio de Salud que ya es decir como el ISRI que revelaron una realidad verdaderamente dantesca por no decir otra cosa mucho más fea y bueno pues que teníamos que llegar a una serie de planteamientos de organización y demás para poder llegar a una integración futura pero eso se quedó un par de documentos lo presentaron en un congreso te acuerdas del congreso de la reforma de salud y de ahí ya no se hizo se hizo mayor integración informática ahora eso sí en la ley de deberes y derechos de los pacientes y proveedores de servicios de salud sí se hacen mención eso sí me acuerdo perfectamente que hay menciones a esa visión integradora de los servicios de salud y de los datos que salen de ellos y eso pero hasta ahí desde el punto de vista práctico ellos recuerden en aquel momento muy poco ahora aparte de las instituciones del sistema nacional de salud sí se hicieron integraciones de datos con mucho costo verdad no que fuera sencillo pero sí hubo otras instituciones del estado con las que sí se pudo realizar pasarelas de datos sí porque a través como decíamos la reforma de salud estaba centrada también en acercar a la población pues con los equipos comunitarios de salud familiar acercarnos a la población de la salud entonces teníamos un sistema el sistema de ficha familiar donde se recopilaba toda la información de las de las familias a este nuevo modelo de atención las determinantes sociales de la familia del estado de salud del medio ambiente y pues como era un una información de una gran riqueza hicimos esa integración también con el sistema de registro único de participantes la secretaría de planificación de la presidencia la secretaría de la planificación de la presidencia donde en este sistema llevaban todo lo que son los apoyos que se les daba a las a la familia si si llevaban los subsidios todos los subsidios el subsidio del gas de economía de agricultura y estábamos nosotros también como como salud correcto de datos para que el group tuviera una mayor cobertura también para recopilar esta información y si hicimos esas pasarelas de de datos porque así fue como ellos lograron una mayor cobertura en el en el país y nosotros logramos también equipamiento porque todo lo que fueron sí ellos derivaron mucha plata para poder comprar tablets y nos nos apoyaron con consultores también consultoría para el desarrollo la app bueno la implementación más bien verdad porque la cuestión territorial para la implementación el uso de las tabletas que todo este tema lo hicimos con dispositivos móviles entonces nos ayudaron mucho a toda la implementación a las capacitaciones bueno y otra otra integración que yo creo que también vale la pena destacar fue la del rnpn primero porque costó años que entendieran que era necesario tener una una consulta en la base de datos del dui verdad sí porque para nosotros como salud es el decir vamos a tener un expediente clínico electrónico por persona solamente se logra si tenemos identificada a la persona y cuando llega una persona a nuestro establecimiento de salud no le podemos decir no nos la vamos a atender porque no la podemos identificar entonces era bien necesario hacer esta integración con el registro el rnpn para que nos dieran acceso a hacer esa validación de dui hacer una búsqueda de la persona y hacerlo nos costó bastante como recuerdo porque querían darnos una consulta a una aplicación una imagen lo que tenía el seguro de hecho la consulta que le habían dado a los pobres del seguro que manda huevos que barbaridad costó un montón pero lo logramos y se empezó a utilizar tres años tres años tres años de gestiones que se dice pronto y bueno por último también y ahí sí le metimos el golazo por la escuadra al rnpn fue el cum sí porque con bueno siempre liderando estadística de epidemiología necesitaban también tener un número que identificara a los niños ya que podemos tener un identificador de mayores de 18 años en el país es un número administrativo que una vez nace el niño ya se ya tiene este identificador único y el lugar donde vaya pues también ya y donde se genera el cum se sigue generando en el mismo lugar sí el cum se genera al momento del nacimiento una vez el niño sale del hospital y tiene que llevar su código de nacimiento ahora con con el seguro social también están generando están ingresando para que se genere el cum también para los niños pero la consulta donde o sea digamos el sistema donde se genera el número porque tiene que haber alguien que diga el número que le corresponde al niño x es este ¿verdad? sigue siendo el CMOV ahorita sigue siendo el CMOV tenemos otra base para leer que se va replicando para que en esta en esta API podamos hacer la consulta para no caerle encima la base de datos del CMOV con todo sí porque no no aguantaría con todas esas peticiones y todos los todos los por ejemplo la primera de mayo hospital primero de mayo están consultando están generando sus CMOV con consultas al CMOV con consultas al CMOV quienes hacen actualmente las consultas a la base del CMOV que ya está fuera del CMOV es el el sistema para lo del RNPN el RREP donde donde y ahí ya se van generando las partidas de nacimiento ok ellos son y digestic para los que son todas las estadísticas de digestic también ellos hacen consulta a esta base ok super bien y bueno ya pasamos de esas dos gestiones se hizo lo que se pudo desde el punto de vista de la integración por lo menos creo que se pudieron sentar bastante bien las bases verdad y bueno digamos que la heterogeneidad de desarrollo tecnológico de cada institución pues obviamente era un problema que había que resolver ahora ya estamos en otro en otro mundo completamente diferente en la nueva gestión por lo menos siempre se vendió como mucho más proclive a la implementación en la utilización de tecnologías de información y comunicaciones porque era una es una gestión joven cool verdad super chiva y entiendo yo que efectivamente en alguna medida así está siendo pero desde el punto de vista una pregunta que a mí me surge y obviamente me surge porque tristemente ayer o antier se volvió a declarar reservado el plan nacional de salud por tercer año consecutivo por otro tercer año verdad hasta qué punto sabes tú si existe dentro de la planificación abstracta no importa que no esté en ese documento sino que pueda estar en en otro en otra serie de iniciativas o de visiones que tengan las autoridades actuales existe por lo menos una visión integradora de todos los de todos los sistemas informáticos o de los datos que se producen en los sistemas informáticos de las instituciones del SNS fíjate que que sí y también sí entiendo entiendo yo de que está esta política digamos o esta visión que se tiene con un nuevo gobierno y la pandemia nos hizo verdad integrarnos para bien o para mal sí y yo he visto muy bien la gestión porque comparando con las gestiones anteriores como decíamos verdad los tres años que nos costó para que convencer al RNP que el Ministerio de Salud necesitaba validar el DUI pues en esta gestión no esta gestión es más eficiente en todo eso que envidia la pandemia nos vino pues a cambiar así de una forma bien sin pensarlo mucho digamos cómo teníamos que actuar entonces he visto a las autoridades a los directores a los directores como de una forma tan eficiente rápido se hacen las las coordinaciones y no sólo en el sector salud sino que toda la pandemia fue a nivel de varias instituciones de gobierno el MOB educación turismo o sea todo el mundo enfocado a querer apoyar todo este tema correcto y es lo que es también los sistemas de información porque utilizamos lo que son los sistemas para todo el tema de COVID y integrado ahí el seguro social y el ministerio entonces he visto como no sé si no estaba planificado porque o sea o la planificación se iba haciendo pues previendo un poco lo que pasaba en los países donde ya la pandemia iba aumentando entonces veía yo como epidemiología y todo y todos los actores que estaban acá de lleno iban pues haciendo los planes ejecutándose haciendo cambios pero de una forma bien organizada y todo el mundo colaborando que bien se ha llegado a hacer algún tipo de integración de la historia clínica del expediente clínico con el seguro por lo menos si tenemos trabajamos con secretaría de innovación trabajamos con el seguro social y el ministerio y hicimos por prueba de concepto porque pues todo esto necesita una infraestructura tecnológica que 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 la soporte pero si tenemos ya por lo menos estas pruebas ya informáticas donde tenemos ya una base de datos que hay personas de que trabajan que que pasan consulta en el seguro social en el ministerio y ya podemos consultar esos expedientes como te digo está a nivel de laboratorio informático bueno ya es un buen avance se tiene pensado eventualmente terminar concluir o sea porque ahora mismo prácticamente con un prototipo entiendo por lo que has dicho ya en la práctica ya a nivel general me imagino que va a depender de la de la implementación a mayor escala del expediente clínico electrónico en ambas instituciones de la implementación de toda la conectividad que tengamos de la infraestructura que soporte todo este tema pero por lo menos ya tenemos esa integración esa homologación de datos al final de la gestión anterior también estuvimos homologando muchos catálogos que ya quedaron como un estándar nacional también que se han seguido utilizando para estos temas también de sistemas estamos estamos trabajando siempre también con el RNPN para que las estadísticas capitales con el PUN ya que ellos se está trabajando también para ver si se hace ya lo que es el número de identificación de nacimiento también ya no solo como ministerio de salud el número administrativo entonces estamos trabajando para como vamos a integrar también el niño que nace en el hospital ya vaya teniendo también su identificación todo todo eso dentro de la política de crecer juntos también entonces hay varias instituciones no solo de salud también es educación está el IRRI está UNICEF que han trabajado toda esta política y nosotros como sistema de información también estamos trabajando en coordinación con el seguro social y la secretaría también para que tengamos pues los datos ya homologados y tengamos un sistema que soporte todo eso ¿a qué plaza más o menos crees tú? es exactamente no obviamente que cualquiera puede decir el año que viene va a estar listo pero sabemos que esto es muy 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 complicado ¿cuánto tiempo estimas tú? ¿crees que se hace antes de que acabe esta gestión o todavía requerirá otra más? esa integración la integración si creería yo que podríamos podríamos lograrla la implementación como ya ya ves es esa es la que más más cuesta correcto si embargo como se tiene apoyo de todas estas instituciones se tiene apoyo del Banco Mundial de UNICEF entonces y están todos volcados a que esto funcione entonces yo diría que va se va a dar un muy buen salto de calidad para y que bueno porque desde la niñez para todo el desarrollo de los niños y de las niñas creo yo que si vamos a lograrlo estupendo que bien que se logre y que se mantenga más adelante que el cambio de gestión próximo pues no sea tan abrupto y bueno hemos hablado un montón de integración de expediente clínico electrónico pero ¿crees que puede lograrse algo similar con la vigilancia sanitaria? La vigilancia sanitaria creo que así como la tenemos integrada ahorita a nivel de un sistema centralizado y que todos están abonando a los datos creo que nos vamos a mantener eso no es lo que como te digo ahorita esa es como mi percepción creería yo que si nos vamos a mantener porque una vez tengamos implementado expediente clínico electrónico ya la vigilancia sanitaria pues ya ya sale de la misma exploración del expediente clínico ya de dashboard entonces eso lo vamos a ir viendo posterior a la a la implementación entonces va un poquito más a largo plazo pero si está totalmente de acuerdo o sea no vale de nada poner la carreta ante los huelles y el aquí el que tira del asunto es la información que se genera en las consultas ni más ni menos y en los laboratorios confirmando diagnósticos y pruebas entonces eso está en el expediente clínico pero lo pregunto un poco porque siempre está ahí esa esa avidez de la vigilancia sanitaria de la gente de epidemiología que de alguna manera ya querrían tener integrados sus datos siempre aportados por medios no directos ¿verdad? sino utilizando formularios y todo eso actualmente no se va a apostar todo para el expediente clínico electrónico y la vigilancia sanitaria a nivel sector salud eventualmente incluso incluyendo privados según te entiendo se haría como derivada del expediente clínico electrónico ¿verdad? Sí tendría que ser derivado y por ahorita tenemos nuestro sistema de vigilancia epidemiológica que no funciona muy bien que nos da los datos nos da los indicadores que se necesitan entonces tendrá que ser una transición también claro grande que va va a durar pues su tiempo años que logramos la implementación el gobierno quiere y las líneas son que se haga lo más pronto posible o sea el otro el otro año vamos a a trabajar en la medida de que tratemos de lograrlo siempre y cuando esté la carretera de la conectividad esté el equipamiento el personal pues haremos todo todo lo posible para que podamos lograrlo y una pregunta última pregunta para no quitarte más tiempo a nivel o sea uno de los digamos sueños más emocionantes que podían tener nuestras autoridades cuando yo estuve allí como director era tener una visión un panorama general de todo el sector salud ¿verdad? por lo menos del sector público digamos que la salud privada pues es un porcentaje digamos pequeño entonces no afectaba estadísticamente a las decisiones a nivel gerencial que ellos tenían que tomar las autoridades actuales han expresado ese interés por tener ese panorama obviamente que seguro que sí ¿verdad? porque desde el punto de vista de su de su trabajo sería ideal contar con con algo así y herramientas como el ETAB o algunas otras pues están siempre a la disposición pero hasta qué punto se está pudiendo o se está haciendo algo para generar un panel de mando un tablero de mandos a nivel sistema nacional de salud si las autoridades están pues tú sabes de que eso siempre es lo que lo que ellos desean ¿verdad? sí, sí es su mandos indicadores a nivel de planificación a nivel de mandos medios en los hospitales pues seguimos utilizando el ETAB para para ese propósito y también estamos trabajando pues en pequeños almacéncitos de datos no podemos tener ahorita todo un data warehouse pero sí vamos encaminados hacia ese tema también ya sea con ETAB o con librerías que nos estamos yendo bastante también por siempre por el lado open entonces vamos viendo cómo les vamos mostrando toda esto para que ya no tengamos esa dispersión correcto la fragmentación de datos que había tan terrible la fragmentación de datos que ha existido entonces estamos en ese proceso también porque sí es de mucho interés el tener datos para la toma de decisiones pues pasada en evidencia correcto genial bueno muchísimas gracias que bien qué buen panorama por lo menos se ve se ve un futuro bastante promisorio aquí a corto y mediano plazo verdad sí esperamos que sí que tengamos muchos buenos resultados a corto mediano plazo qué chido bueno muchísimas gracias Sonia te agradezco un montonazo y bueno espero que a los estudiantes estudiantes que tenemos pues la el intercambio opiniones les sea de utilidad y bueno muchas gracias por el espacio también verdad lastimosamente pues no pude estar en el momento en vivo pero pues un gusto compartir estos espacios con ustedes gracias y listo eso es lo que tenía Sonia que contarnos voy a dejar de compartir poquito qué les pareció tienen algún comentario alguna opinión al respecto a lo mejor Alexandra tiene alguna idea más por su trabajo actual cómo lo vieron bueno Carlos muy interesante la entrevista que le hizo realmente llama mucho la atención el tema del financiamiento de los programas verticales como se le ha denominado a tuberculosis VIH pero de mi óptica creería que son los programas que tenemos visto pero ciertamente con la experiencia que hemos tenido con nuestros programas por menos con VIH a veces nosotros necesitamos apoyo tal vez en cuanto para hacer alguna actividad y cuando tenemos el espacio físico para poder reunirnos y poder brindar la asistencia técnica y siempre vaya orientado al beneficio de la población con VIH o la detección o la prevalencia o la incidencia de esta enfermedad ellos nos apoyan entonces de alguna manera se abre un poquito ese mundo de posibilidades a compartir lo que ese programa podría abonar a otras unidades o dependencias yo hablo de mi experiencia yo no vivía esa parte que ustedes vivieron de las laptops que eran reservadas solo para para el uso exclusivo de estos programas en unidades pero actualmente pues no puedo decir que hay un poquito más de apertura y son de los programas que tienen sus propios indicadores tienen sus sistemas para monitorear y es buenísimo porque pareciera que son unas islas en este en este gran mar pero que han ido respondiendo muy bien y por lo menos miraba esa semana tuvimos una presentación de VIH y como por el efecto pandemia en su abordaje a esta población que vive con VIH ha sido bajó bruscamente y por el tema de pandemia entonces más allá de lo que hacen las clínicas o hay otra clínica amigable creo que se llama donde ellos también detectan al año tienen tantas pruebas para hacer y se tienen esas pruebas pero entonces hay que utilizarlas y y ahí por donde va el tema de estos programas el financiamiento y el apoyo que le puedan dar a otras competencias la verdad que el sistema entre tanto que se habló en esa entrevista que hizo los sistemas pues se espera para el 2025 por lo que en el plan estratégico institucional que ya está en el portal web publicado se espera pues para el 2025 que ya haya una conectividad por lo menos entre el 70 80% si no me equivoco y que implica conectividad en los sistemas de salud implica no solamente que tenga la red inalámbrica sino que también tenga un equipo adecuado para ello y tenga también el software el otro es el tema ya del equipo entonces que reúnan esas tres condiciones para poder decir hay una conectividad existente porque nada me sirve que se tenga el equipo y no hay internet o le ponga internet y no tenga el equipo y tampoco tenga el sistema que es la clave más importante para conectar hospitales unidades de salud hablando del expediente electrónico la puesta ahí en el plan estratégico pueden ver cuáles son las metas para este quinquenio y cómo sería el reto para cumplirlos anualmente y una pregunta Alexandra han hecho el plan estratégico y ese sí está publicado pero el plan nacional de salud no ¿por qué? pues al momento yo desconozco las razones bien raro pero porque el plan nacional es como más abstracto así más de hecho usted sabe de líneas generales no sé bien raro en cuanto a exacto desde la visión estratégica como usted muy bien lo menciona está el gran plan de gobierno que debería ser el plan GOAT ¿verdad? debería de venir la plan de bienes salud social un plan nacional de salud correcto a la vez debe venir el plan estratégico institucional los planes operativos institucionales y los los POA ¿verdad? en ese caso entonces desde lo más grande desde lo más alto exacto y todos deberían de de cazar unos con otros de responder a estas líneas unos con otros para que sea el mismo bar digamos allá arriba se pone una meta y aquí abajo estamos haciendo otra o abajo como como dependencia operativa un ejemplo yo me pongo mis actividades pero a la hora las horas me toca hacer otras ¿verdad? que no están dentro de mi POA porque hay pero hay que cumplirla porque es es una dirección de 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 alto nivel entonces ese tipo de cosas son de las que permiten como alinear y para eso es el plan estratégico institucional ahorita que se demora un poco pero ya se encuentra disponible que bien me alegro mucho de escucharlo de verdad recientemente está igual estuvo trabajando en todo esto y esperemos de que el plan nacional esté pronto al saberlo pues se lo cuento de primera mano de todas maneras de lo que sí es muy importante lo que acabas de decir y que de alguna manera Sonia pues también nos lo dejó así no puede dar detalles obviamente porque sería un poco comprometido para ella pero sí que hay un esfuerzo y me alegro mucho de que lo que nos estás comentando de que está considerado dentro del plan estratégico institucional en cuanto a la conectividad y o sea y no solamente la conectividad sino todo lo que rodea el funcionamiento de todo el sistema de información software hardware y conexión ¿verdad? Sonia obviamente está al frente de todo el tema de software sé que su equipo también le han encomendado por lo menos orientar la adquisición del hardware necesario para la implementación del expediente clínico electrónico en todo el ministerio todos los establecimientos del primer nivel porque digamos que del segundo nivel faltan algunos servicios pero de todos los tienen por lo menos muchos módulos y que se consiga esa conectividad plena y que esté en el plan estratégico eso es una victoria tremenda que tiene un costo por supuesto o sea el costo de conectar establecimientos que no están precisamente accesibles siempre fue un gran hándicap ¿verdad? De hecho me imagino que ahora mismo las conversaciones que deben estar teniendo con los proveedores de servicios de telecomunicaciones que lamentablemente en la actualidad después de la privatización de Antel son todos privados y que obviamente ellos ponen redes donde les conviene económicamente y donde no no ya punto pues me imagino que las conversaciones como te digo los acuerdos deben estar grandes pero así como lo ha pintado Sonia y así como me lo comentas tú ya confirmado es un futuro muy alentador adelante con mucho gusto me permite compartir pantalla te voy a mostrar que está calentito y está accesible para todos este es el ahí está el plan estratégico institucional está disponible en el portal web en la parte de planificación y aquí está la programación estratégica y aquí los compañeros van a poder apreciar las grandes líneas son 13 resultados del plan GOES de lo cual el plan estratégico institucional debe tributar a este plan GOES y de esa misma manera todas las las GOES deben de ir enlazados con ellos para dar respuestas sobre los resultados de gobierno es el deber ser entonces el que nos interesa ahorita en el 235 implementada la transformación digital y en lo que hablamos que significa transformación digital entonces usted va usted va a poder ver que en el 2352 se ha reducido totalmente la brecha digital de los establecimientos de salud wow eso es una victoria que buena noticia yo sé el valor que tiene que eso esté ahí realmente porque si no está ahí para nuestras autoridades o las autoridades de turno no existe es un capricho es casi un capricho una pedidera que tenemos los responsables de tecnologías o de servicios de salud eso que tú estás enseñando es impresionante me quedo bueno aplauso es de acceso es de acceso público que bien que alegría y aquí pues ese es el el resultado macro para la transformación digital y esta parte de lo que estamos hablando de la conectividad y se pretende reducir esa brecha habría que ver y yo hice esa consulta cuál es la brecha para determinar la brecha tiene un diagnóstico entonces de este diagnóstico se tiene establecimientos de salud ajá entonces por ahí sacar cuáles son realmente los establecimientos que cuentan o no cuentan con esos tres elementos importantes sí eso lo quiero es en términos de conectividad bueno pues cuando te digo eso que esté así súper bien solo hay un tema que siempre se queda escapando por fuera pero que sí es muy importante que ustedes lo conozcan aunque lo veremos un detalle más adelante y es que además de la parte tecnológica como mencionabas ¿verdad? el software el hardware y el tema de comunicaciones hay un problema muy grave para poder para que eso sea realizable porque tú puedes hacer un esfuerzo inmenso económicamente hablando sobre todo basándote en fondos de préstamos porque generalmente el presupuesto de fondo general no alcanza en absoluto pero el problema que siempre cuesta mucho materializar es cómo se sostiene quién da soporte a todo ese esfuerzo a largo plazo normalmente aunque estemos hablando de sistemas informáticos hay muchas personas a lo mejor no es un ejército pero sí hay muchas personas que necesitan estar trabajando dando asistiendo y vigilando y mejorando todos esos sistemas informáticos esas telecomunicaciones que los interconectan y normalmente y eso yo lo sufrí directamente se buscan fondos que lamentablemente no son para siempre no son permanentes sino que son es algo efímero entonces se contratan recursos humanos para pagar el fuego para cumplir eventualmente con ese indicador pero luego a largo plazo alguien tiene que absorber ese costo y ahí es donde nos encontramos con una realidad económica verdaderamente dramática en la que está el gobierno de El Salvador no es ninguna novedad esto se viene arrastrando ese déficit financiero enorme ¿verdad? entonces a mí mi preocupación es cómo se va a sostener de qué manera es realmente en el primer nivel de atención sobre todo y en el segundo nivel más humilde realmente va a haber suficiente gente capacitada para poder acompañar a todo el personal sanitario utilizando estas herramientas de manera cotidiana ¿verdad? es algo muy 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 grave y que realmente siempre cuando uno va a tocar la puerta y decir mire es que tiene que contratar a tantos técnicos de redes a tantos técnicos informáticos administradores de servidores desarrolladores etcétera sin que llegue a ser por supuesto una gran cantidad de gente equivalente a lo mejor a lo que puede tener una plantilla de personal sanitario pero si es un montón de gente que no existe actualmente y ahí es donde puede haber alguna dificultad más adelante en función de cómo le vaya económicamente al gobierno ¿verdad? Bueno bueno son las 12 y cuarto no nos da tiempo de ver ninguna presentación de ustedes entonces no sé cómo le hacemos podemos hacer quizá no sé si les viene bien que quedemos un el miércoles en la tarde en la noche para hacer unas presentaciones les parece porque me parecería es bien chivo que ustedes puedan exponer lo que han estudiado aparte de cumplir con la tarea de entregar la verdad que ya está o las podemos grabar cabal si ustedes pueden grabarla y me comparten el video lo subimos y lo publicamos para que cada quien lo vea cuando pueda ¿les parece esa idea? ¿sí? ¿están de acuerdo? yo voy a agarrar el video de Flor en la parte que ella expuso y lo voy a sacar y así tenemos la colección de todas las de todas las presentaciones ¿les parece? entonces digamos que les pediría por favor si lo pueden grabar a lo largo de la semana para que los podamos publicar ya para el sábado que viene ¿sí? ¿está bien? si alguno alguna tiene alguna dificultad para grabarlo desde el punto de vista técnico con muchísimo gusto me dicen y hacemos la grabación igual que hice la grabación con Sonia ¿sí? habilitamos el aula y hacemos una grabación así y yo me encargo de hacer la grabación a través de la plataforma si lo prefieren hacer ustedes por su propia cuenta grabando el escritorio y el audio pues sin problema ¿verdad? solo me dicen solo me mandan un mensajito yo prefiero hacerlo con usted y quedamos en el día a la hora y ya ¿de acuerdo? sí bueno pues que tengan buen provecho y nos vemos el sábado que viene ¿de acuerdo? ya tengo publicado abierto el examen un poco para que no propiamente las preguntas pero sí para que vean cómo va a ser son tres intentos y demás preguntas así generales y se puede consultar absolutamente todo 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 lo que hemos visto lo que tenemos ¿verdad? así que no se preocupen que hay chance para sacar muy buena nota con él bueno gracias 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 chau igualmente